Muy buenas tardes, soy Deciré Santana, Video DJ Internacional, y estoy haciendo este vídeo para recomendarte el curso de la Escuela Latina de Adriana Granobles. El curso especialmente el de OBS, puesto que yo misma lo he cursado y yo no sabía prácticamente nada cuando conocí Adriana. Y gracias a ella y a su equipo estoy haciendo mis propias clases, mis propios cursos online de DJ y de otras facetas artísticas. Así que muchas gracias a la Escuela Latina, a todo el equipo, un besote y nos vemos. Diz sí a la música y diz sí a lo ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!